Hola chicos, mi nombre es Laura y yo voy a presentar el juego Rebotame si puede es decir, tener una adaptación de la chufa y el balomano en primer lugar el objetivo principal del juego es conseguir hacer rebotar mi pilota de mi equipo en el tránsito, que se supone que es como una portería elástica y que caiga al suelo cuando caiga al suelo es un tránsito la división de los campos va a ser la que nos dibujemos, tres campos divididos con esto me voy ahora, porque yo indico que tenemos todas las mochilas y con las alterables que nos va a ser va a haber seis equipos, aproximadamente cinco jugadores, agradores y vamos a jugar un equipo contra ocho, el equipo que gane va a rotar hacia la derecha y el equipo que pierda va a rotar hacia la izquierda ¿qué pasa si estoy al máximo a la derecha? porque me quedo ahí, si yo no y si estoy al máximo a la izquierda, ese tío me quedo ahí, me quedo ahí la regla principal del juego es la siguiente, yo voy a llevar la pelota y solo puedo tenerla retenida tres segundos, no puedo botarla y tampoco puedo ponerla en las manos en el área, va a haber una colchonita, que esa colchonita está para saltarla ¿cuándo se salta la colchonita? saltarla en la izquierda y sobre ella podemos saltarla cuando la pelota, veamos que va a ir hacia adentro del área para conseguir entrar dentro del área un profesor, tiene que lanzarse a la colchoneta también puede haber otro profesor dentro del área, pero un máximo de diez segundos que no hace falta que esté la colchonita ¿dudas? los pases ahora mismo no van a estar quitados, va a ser una variante ¿vale? pero eso ahora es por dentro ¿dudas? ahora resuatlan ¿de acuerdo? ¡de acuerdo! ¡de acuerdo! y tiene más puntos en función de cuántas mochilas pille o no vale 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 ahora para hacer los equipos los que han nacido en enero y febrero que se pongan aquí en enero y febrero no sé que ahora tiene mucho baño está hecho un niño ¡Suscríbete al canal! Pero ya, vamos, me lo dijeron ya tarde, ya con un buen ejercicio con el tema. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué has quitado la pizarra? ¿Por qué la has puesto así? ¿Por qué has puesto así la pizarra? Porque echamos para allá. Ah, vale, vale. No te molesta nada. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Axt! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¿Vale? ¡Psss! ¡Vale! 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 Cristina, pero en 5 segundos, perdón Laura, en 5 segundos, rápido. ¡Vale! El último. Se agona el número de victorias al menos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!